El Despertador Digital, de lunes a viernes a las 7 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Urban TV, y activa la campanita. ¡Buen día! Buenos días, buenos días. ¿Cuántos días? Un tres minutos tarde, pero aquí estamos. Está bien, lo importante es llegar. Así es. Como siempre, un placer tenerle. Muchas gracias. Como dicen, nunca es tarde si la dicha es buena. Sí, cuánta elegancia, la verdad que... Bienvenido una vez más aquí a tu casa, Ilanis. Gracias, discúlpenme el tiempo, pero yo realmente, los días de semana, de martes en adelante, estoy siempre con el niño, entonces es un tema siempre por la mañana, pero nada, aquí estamos. Saludo especial en nuestro día. ¿En? En nuestro día. En tu día, en el de Rafelina. En el de todos. En el de todos. Primero de mayo. ¿Qué pasa? No me digas, Ilanis, que no te acuerdas. Primero de mayo. Ah, el día del trabajador, y no hay bastante que trabajo. Ah, claro. Y como fue feriado el lunes, ya ella... Y ya para mí fue el lunes el día del trabajador. Es como la primera agua de mayo. Sí, incluso personas el lunes estaban poniendo primero de mayo, porque se estaba conmemorando ese día, pero en realidad era 29 que estábamos. Que hablando de que hoy es el día del trabajador, ahora se me ocurre, yo sí traje un tema preparado, pero ahora se me ocurre que hubiera sido un buen tema, o de pronto lo puedo tocar un poquito, lo que es el síndrome de Burnout, que es el síndrome del exceso de trabajo. Y hay muchas personas que hoy en día están en espacios laborales que no son satisfactorios para sí mismos, que no dan el 100, que no pueden desarrollarse de una manera adecuada, y es en la mayoría de los casos por padecer el síndrome de Burnout y no lo saben. No lo saben. Yo incluso recibo personas en consulta que están muy estresadas, que están muy cargadas, que están insatisfechas con su vida, y tienen mucho que ver incluso con su desarrollo laboral, a veces por insatisfacción con los logros personales no alcanzados, o perdón, los logros personales que no son los que desea tener, o metas no alcanzadas, y están de pronto en lugares de trabajo que no le permiten desarrollarse, que no le permiten ser, o que le ponen cargas laborales que incluso a veces ni les corresponden, y esto provoca lo que comúnmente en psicología llamamos síndrome de Burnout. No es el tema de hoy, pero quise tocarlo a propósito de que hoy es el día del trabajo. Excelente, excelente. Porque sé que muchas personas están, discúlpenme la palabra, harta de su trabajo, y es importante evaluar siempre, yo entiendo, claro, que uno no todo el mundo puede agarrar y soltar un trabajo, porque tienen las necesidades económicas, pero a veces es importante determinar si ya yo di lo que tenía que dar en este lugar, si ya yo realmente no estoy siendo productiva, no estoy siendo proactiva, no estoy dando lo mejor de mí, y dejar de estancarnos, porque a veces nos acomodamos a un sueldo, a un lugar, a una estabilidad, que de pronto cuando la soltamos vemos como otras puertas incluso se abren, no sé si a ustedes les ha pasado que... Se siente un respiro, una descarga del cuerpo, que uno dice, wow, pero como yo aguantaba tanto peso. Y cuando tú sales de ahí, que tú pensabas que, conchale, ¿cómo yo voy a avanzar? ¿Cómo yo voy a progresar? Porque este era el lugar que me daba estabilidad. Pero cuando tú sales de ahí, te das cuenta que había muchas puertas que no se habían abierto porque tú no querías cerrar eso. Entonces es importante aprender a que no somos eternos en los lugares, que hay etapas, tenemos temporadas, en algunas cosas, algunas cosas sí duran para siempre, por ejemplo un hijo, hay en algunas ocasiones una relación de pareja, eso ya es muy raro, pero no somos eternos en nada, ni en un trabajo, ni en una relación, ni en una amistad, en nada somos eternos, tenemos que aprender que nuestra vida está llena de temporadas y en todas las temporadas tenemos que ser nosotros, tenemos que dar lo mejor de nosotros y aceptar cuando una temporada termina que viene otra por ahí. Ni eterno ni imprescindible. Así mismo. Todos somos reemplazables. Al ratico tienen otro ya haciendo tu función. Al ratico no, antes de votarte a ti ya tienen el otro. Y usted todo el tiempo cargado. Y haciéndolo mejor que tú. Y cuando llega... Algunos. Cuando llega el día siguiente que tú dices, wow, lo mismo, me levanto, existe ya como un divorcio, podría ser, ¿verdad? Ya entre el trabajo y la persona. Claro. Un divorcio mental, yo digo como un divorcio mental, ya la mente tuya no está en eso. Claro, correctamente. Y es bueno, es bueno, señores, expandirse y ver nuevos horizontes. Pero a veces la persona puede padecer de ese síndrome y no saberlo, ¿verdad? Claro, claro que sí. La mayoría de las personas que llegan a consulta no saben. ¿Qué es lo que les está pasando? Exacto, simplemente van porque tienen mucho estrés, porque no pueden concentrarse, no pueden dormir, lloran fácilmente, no quieren ir a su trabajo. Y cuando investigamos, entonces nos topamos con lo que es el síndrome de Burnham. Pero, como dije en un inicio, aproveché ya que es el día del trabajador para tocar un poquito el tema, pero el tema de hoy realmente es la dependencia emocional. Una persona me escribió hace unos meses, yo puse una cajita de preguntas en Instagram, y una de las preguntas que me hizo un radio oyente fue que, ¿cómo podemos lograr que un niño no llegue a la edad adulta con dependencia emocional? O sea, ¿qué? Porque la dependencia emocional se forma en infancia. Entonces, ¿qué es lo que se hace y lo que no se debe hacer para que un adulto logre no ser dependiente emocional de un trabajo, de una amistad, sobre todo de una relación que es donde más se da la dependencia emocional? Y en primer lugar, la dependencia emocional es un apego patológico. ¿A qué yo me refiero con un apego patológico? A que yo, de una forma no sana, necesito la aprobación y la cercanía de una persona X. No solamente la pareja, puede ser una amistad, puede ser una relación en el trabajo. Es una necesidad donde yo entiendo que yo no puedo hacer las cosas sin esa persona. donde yo entiendo que si esa persona no está a mi lado o no está cerca de mí, yo no voy a poder hacer las cosas bien, yo no voy a poder estar feliz. Mis necesidades emocionales dependen de esa persona. Mis pensamientos dependen de esa persona. Mi sueño depende de esa persona. Mi estabilidad, de manera general, depende de esa persona. Y es importante diferenciar que no siempre es dependencia emocional, realmente. No siempre es dependencia emocional. Vamos a ver algunos de los síntomas que podemos observar en lo que es la dependencia emocional. En primer lugar, buscan aprobación, ya sea de su pareja o de la otra persona. Las decisiones suelen estar distorsionadas por la aprobación de la otra persona. Yo quiero... Voy a pintar la casa. Sí, hasta que la otra persona no me diga cuáles son los colores. O yo puedo querer azul, pero si la otra persona me dijo que rosado se ve mejor, yo prefiero ceder a lo que la otra persona dice para complacerlo. Es una de las primeras cosas. Nos sentimos inseguros de nosotros mismos llevando una misma línea. Tenemos miedo, un miedo excesivo, porque está bien que tú en una relación tengas miedo de perder a la persona que tú quieres, porque realmente tú por eso tratas de hacer las cosas bien, para no perder a la persona que tú amas. Pero ¿dónde está el problema? Cuando aún tú estás en medio de situaciones tóxicas, en medio de situaciones que realmente no te favorecen, donde tú no estás siendo feliz, donde te están maltratando, ya sea psicológicamente, verbalmente, en cualquier aspecto. Y aún así, tú tienes miedo de perder a esa persona. Y yo le digo a veces a los demás, ¿pero miedo a perder qué? ¿A seguir sufriendo? ¿Qué tú tienes? O sea, ¿qué es lo que te está dando esa persona? Que tú tienes miedo a perderlo. O sea, tú tienes miedo a perder tu tristeza. Tienes miedo a perder tu inestabilidad. Tienes miedo a perder tu insomnio, porque eso es lo que tú vas a perder con esa persona. Todas las cosas negativas que te están agobiando hoy en día. Ahí también vemos lo que son los celos, por el mismo miedo, siguiendo como una misma línea. Por el mismo miedo de perder a la otra persona, pueden aparecer lo que son los celos patológicos. Porque está bien que haya una situación donde tú te puedas sentir celosa. Yo siempre digo que todo el mundo en algún momento ha sentido celos. Por más que me digan que no, que yo no soy celoso. Siempre que tú quieres a una persona y tú ves que hay una situación amenazante, eso se llama celo y eso no es patológico. Hay una actitud ahí de un resguardito. Sí, ahí como que hay una cosita rara, cuidado. Exacto. Pero ahora, cuando no hay nada raro, cuando no hay nada raro, y tú realmente no confías en ti, no confías en tu pareja, entonces ahí es que se dan los celos patológicos. Cuando tú por nada o sin haber causa previa, entonces tú celas, tú estás todo el tiempo pensando. Él está con los amigos y tú estás que no, ahí seguro van a haber mujeres. No me ha escrito porque está hablando con mujeres. Siempre nuestro pensamiento se torna a que la otra persona nos está siendo infiel. Bien, y son mujeres que, por ejemplo, siempre se le enganchan a la pareja para ir a donde sea, que vaya, parece un diaberito. Y hombres también, claro. Eso es un actóxico eso. Eso es claro que es tóxico. Por eso dije que eso, ahí ya es que vienen los celos patológicos. Imagino cuando una relación llega a ese punto, lo recomendable mejor dejar eso, porque ya no hay confianza, pienso. O buscar ayuda, porque a veces no es porque no haya confianza, a veces es porque la persona tiene situaciones internas no resueltas y no necesariamente tenemos que desechar a las personas porque tengan unas situaciones de pronto traumáticas de su infancia, apegos inseguros que tienen que ver con la dependencia emocional, no trabajadas adecuadamente. Si la persona no quiere ceder a la ayuda, en el sentido de que... Imagínate, yo siempre digo, no podemos obligar a nadie a nada. No podemos obligar a nadie a nada, porque imagínate. Otra cosa es el tema de ser permisivos, que se ve en la dependencia emocional. Prefiero aceptar todo lo que quiere el otro, con tal de no, de que no se enoje, con tal de que no se quiera ir de mi lado. Yo prefiero siempre ceder, ceder y ceder. Otro aspecto importante es pensar en negativo hacia nosotros mismos, como que no somos nadie sin esa persona, como que lo que yo soy es lo que esa persona me hace ser o me hace sentir que soy. Y realmente, por último, piensan que no pueden vivir ni estar sin esa persona e incluso llegan a pensar que no hay un futuro sin esa persona. Incluso cuando una persona está en una situación de dependencia emocional dentro de una relación de pareja, piensan que no pueden encontrar algo mejor en un futuro, que eso es lo único que yo quiero, eso es lo único que yo tengo y yo creo que no voy a encontrar otra cosa. Y sí, sí siempre se encuentra otra cosa realmente. Entonces tenemos que tener en cuenta que identificar cuando estamos en dependencia emocional nos puede ayudar a tener una relación más sana, porque la dependencia emocional honestamente hace que las relaciones no sean sanas, ¿de acuerdo? Porque provoca un tipo de apego patológico. ¿Cómo uno descubre que tiene dependencia emocional por cierta persona, por alguien? Cuando tú ves hacia esa persona los síntomas que he hablado anteriormente, que tú sientes que tú no puedes hacer nada sin esa persona. No puedo vivir sin ti. Mira qué bonito, cierta personita. Eso se dueña mucho, no puedo vivir sin ti. Y realmente tú sí puedes vivir sin esa persona. Ahora tú puedes tomar la decisión de que yo no quiero vivir sin ti y por ende vamos a trabajar para formar una relación estable y llevar las cosas lo más sana posible. Porque realmente hoy en día para lograr una relación con alguien tenemos que ser sanos nosotros, porque a veces queremos encontrar la relación perfecta. Queremos encontrar la persona que llene nuestras expectativas. Queremos encontrar la persona que nos completa, que nos complementa. Pero tú estás complementando a la otra persona. Tú llenas las expectativas de la otra persona. Tú estás sano para brindarle un amor adecuado a la otra persona. Cuando nos enfoquemos todos en ser yo la que te ofrece algo sano y no esperar que tú me ofrezcas algo sano a mí, las cosas cambian. Las cosas cambian porque a veces queremos cambiar el mundo y el mundo cambia cuando nosotros cambiamos, cuando nuestra forma de pensar cambia, cuando nuestra forma de accionar cambia. Y es importante resaltar que necesitar a alguien que te dé apoyo emocional no es dependencia emocional. Somos seres humanos que desde que nacemos estamos formando vínculos afectivos. Y cuando tú estás en situaciones vulnerables, es normal que tú necesitas que alguien te apoye, que alguien te levante la mano, que alguien te abrace, que alguien esté ahí para ti. Y esto no significa que tú seas dependiente emocionalmente de esta persona porque tú puedes estar bien sin esa persona. Pero como somos seres humanos que hacemos vínculos afectivos desde que nacemos, necesitamos la compañía de los demás, necesitamos el afecto que nos pueden dar nuestros amigos, nuestros familiares, nuestra pareja. Y esto es completamente sano. Esto no es dependencia emocional. Es dependencia emocional cuando, si esa persona no te ayuda, entonces tú te quedas ahí en el hoyo negro como hablábamos en un programa anterior. Si esa persona no está contigo, entonces ya tú no eres feliz. Ya tú no puedes tomar decisiones. Ya tú no puedes hacer tu vida. Ahí ya sí es dependencia emocional. Pero cuando tú puedes salir adelante por ti mismo, pero con el sostén de los demás es algo completamente sano. Es un vínculo completamente sano. Y realmente me causa intriga que muchas personas piensan que porque yo necesito que mi pareja, por ejemplo, me escuche, que mi mamá me preste atención, ya yo estoy dependiendo emocionalmente de esa persona. Porque ahora mismo los temas de psicología lo han cogido muy a la literal. Y en cada situación hay que adecuar el tema. Bien, respondiendo a la pregunta que me hizo el radio oyente de cómo podemos lograr que un niño llegue a ser un adulto que no sea dependiente emocional, hay dos palabritas claves que son la independencia y la autonomía. Siempre tenemos que tener pendiente que los niños necesitan de nuestro apoyo y de nuestra compañía, pero no necesitan que resolvamos todas sus cosas ni que hagamos las cosas por ellos. Tenemos que tener pendiente que cuando un niño tiene un problema, está bien que lo acompañes a solucionarlo, pero tienes que permitirle que lo solucione por él mismo. Tienes que permitirle la autonomía, que incluso pueda tomar decisiones hasta de qué se va a cocinar en la casa en el día de hoy, qué vamos a comer, qué ropa te quieres poner, qué actividad podemos hacer este fin de semana, donde el niño se sienta parte importante de las decisiones de la casa, parte importante de la vida de su familia. Y esto va creando internamente lo que es la autonomía y la independencia. Cuando una persona crece, cuando un niño crece siendo autónomo, siendo independiente, siendo acompañado adecuadamente por sus padres, por sus amigos, por sus familiares, es un niño que muy difícilmente va a tener dependencia emocional en la vida adulta. Ya, por ejemplo, un niño que lo sobreprotegen, que siempre le están quitando las piedras del camino, es un niño que cuando no esté quien le quite las piedras del camino, se va a tropezar con todas las piedras que se encuentre, no se va a tropezar, se va a ir de boca. ¿Por qué? Porque no está quien me quita las piedras. Entonces, ¿qué es importante? No quitar las piedras y enseñarlo a levantar el pie. Ahí es el detalle. No le quite las piedras a tus hijos del camino. Enséñale a levantar el pie o a irte por otro lado. Porque si le quitas las piedras, el día que tú no estés para quitarla, el niño se va a ir de boca, se va a romper la boca, se va a romper la cara. Entonces, la idea es que el niño aprenda a esquivar los problemas de la vida o a solucionar los problemas de la vida de forma adecuada. Y si vemos de que ya el niño va creciendo con la dependencia emocional, ¿es tratable? Sí, sí, claro que sí. Me llegan muchísimos casos a consulta donde hay niños que realmente, por ejemplo, llegan, el motivo de consulta en ese tipo de casos es que la madre dice, este muchacho no se me despega, yo no puedo hacer nada, yo no puedo ir a ningún lugar porque él siempre quiere estar detrás de mí, siempre se queda llorando, no quiere estar en ningún lugar sin mí. Son niños que generalmente la madre siempre lo caga como un llaberito y los niños necesitan su espacio, necesitan su espacio, necesitan, y miren, eso no es fácil. Por ejemplo, yo tengo un niño de tres años que lo cumplí ayer. Yo tengo un niño de tres años y mi hijo, por ejemplo, está en una estancia, en un centro, y a mí se me hizo muy difícil al principio dejarlo, muy difícil, porque la que estaba pegada era yo. Sí, uno tiene un apego maternal. La que estaba pegada era yo, y yo lloraba, y el muchacho feliz jugando, ni preguntaba por mí. Sí. Y yo hay gran poder de Cristo, y que será lo que yo voy a hacer, porque yo, oye, yo estaba sufriendo. Las primeras semanas que él se quedaba el día entero, porque él no va todos los días el día entero, pero hay dos días en la semana que por cuestiones de mi trabajo me toca dejarlo todo el día. Pero son dos días nada más la semana, los otros días él va a mediodía, y esos dos días yo me sentía la peor mamá del mundo. Y el muchacho, feliz, no preguntaba por mí. Ni sabía que tenía mamá. No, y yo le escribí a la profe, él no ha preguntado por mí, no ha llorado, y me dice, no, mija, tú no existes. Mira la dependencia. porque la dependencia era mía. Sí, es un apego que uno entiende que nadie lo va a cuidar igual que uno. Pero lo sobreprotegue. Que le va a hacer falta, pero eso es al principio, porque es un proceso de adaptación que uno debe experimentar por el despego de un afecto de que ya uno tiene un tiempecito con su niño desde la barriga hasta que el niño nace. Luego ya cuando a uno le toca ir a trabajar, ahí uno dice, bueno, yo tenía 45 días con mi muchachito aquí, ya yo no lo voy a tener. Y tú me dejas a mí, que yo cogí un año sabático. Óyelo, entonces, uno se ve. Yo cogí un año. Oye, un año más difícil todavía. Uno cuando tiene que irse a trabajar, que lo deja, es un apego, pero que después uno lo va entendiendo, porque es que uno cree que ellos no van a estar bien. Ella dice, él estaba feliz, y ellos desde que llegan a esos centros con los demás y que están recibiendo afecto, ellos se sienten felices, pero uno como madre se siente mala madre, y yo creo que todas pasamos por ahí. Y eso no es que sea un apego patológico. Ni que sea una dependencia. eso es completamente normal, porque primero tú lo llevaste nueve meses adentro. Después de esos nueve meses, ¿verdad? Tú duras, en la mayoría de los casos, tres meses y medio, solo con tu muchachito. En mi caso, un año. Que yo realmente me quedé con mi muchachito por la lactancia exclusiva y trabajaba muy mínima cosa. Es completamente natural el tema de tener que hacer el desapego, de entender que ya yo no voy a estar todo el tiempo con el bebé. Por último, vamos a ver algunos consejos para superar la dependencia emocional, porque ajá, y entonces está bien, todo lo que tú dijiste, yo lo tengo. ¿Qué hago? ¿Ahora? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Lo primero es que tenemos que ser conscientes de cuál es nuestro estilo de apego, porque hay personas que tienen apegos inseguros, hay personas que tienen apego patológico, o miedo irracional a una pérdida, o un tema de autoestima. Hay que identificar qué es lo que yo tengo para poder entonces de ahí partir en qué yo voy a hacer y cómo voy a trabajar. Identificar cuáles son realmente mis miedos ante la situación de por qué yo realmente no quiero perder a esta persona, y cómo son mis estilos de afrontamiento. En una ocasión mencioné eso sobre los estilos de afrontamiento, de que hay personas que evitan, no sé si se acuerdan, yo creo que era con el otro grupo que estábamos. Hay personas que evitan cuando tienen un problema, hay personas que se ponen ansiosas y necesitan resolver todo en ese mismo momento. Entonces, hay que determinar cuál es mi estilo de afrontamiento ante las situaciones. Aprender a regularnos emocionalmente, porque cuando a esta persona la vemos a punto de perderla, nuestras emociones se pueden alterar. Entonces, aprender a regularnos emocionalmente en vez de atacar, en vez de hostigar, en vez de perseguir, puede ayudarnos a ir manejando lo que es la dependencia emocional. ¿Cómo puede una gente regularse? Sí, mira qué pasa. Cuando no nos regulamos es cuando permitimos que nuestras acciones y nuestra conducta sean en base a las emociones que estamos sintiendo. Y yo siempre digo, no se toman decisiones permanentes bajo emociones temporales. Porque las emociones que en el momento nos surgen cuando tenemos una situación son temporales, porque son respuestas de nuestro cuerpo ante la situación que se está dando en el momento. Pero, en ese momento no es el momento ni de hablar, ni de tomar una decisión, ni de hacer nada. Es el momento de buscar calma interior, ya sea como una de las cosas más cliché que podemos decir ocupando nuestra mente en algo, haciendo alguna actividad que nos permita desestresarnos, relajarnos, dependiendo de lo que cada quien le guste. Yo siempre digo, a mí me encanta comprar un yoga y coger para el malecón. Esa es una cosa que a mí me relaja muchísimo. Yo me voy en mi guagua, me siento en el malecón, con mi yoga, pongo música todo lo que da y yo como que vuelvo reiniciada a mi casa. Hay personas que les gusta escuchar música, que les gusta irse a bailar. Si yo encontré con quien me iba a bailar, otra terapia. Entonces, hacer ejercicio. Hacer ejercicio. No, realmente hacer ejercicio y mantenerse activo entiendo que es una de las formas para tú mantener tu estabilidad emocional porque nuestro cuerpo acumula muchas hormonas que se van segregando y que se van acomodando cuando uno hace actividad física y cuando uno incluso hace actividades para nuestro bienestar, cosas que nos guste hacer. No necesariamente hacer ejercicio, pero es importante hacer ejercicio para regular nuestras emociones. Trabajar también lo que es nuestra autoestima, nuestra autoconfianza y sobre todo nuestro amor propio. La clave de toda situación que nos enfrentamos donde vemos nuestra autoestima en juego es el amor propio. Realmente, con amor propio se pueden solucionar muchos de nuestros problemas. Cuando yo me priorizo, cuando yo entiendo que esto no me hace bien y me toca continuar, continuar sin eso y entender que hay vida sin eso, que hay otras personas más adelante que puedo tener otras amistades, que puedo incluso hasta distanciarme de familiares que pueden estar siendo tóxicos para mí y sobre todo de parejas. También tratar de aprender a dialogar internamente. Yo siempre digo que hacer los diarios de qué yo estoy pensando porque a veces tenemos sobrepensamientos en nuestra cabeza, tenemos muchas lluvias de ideas que nos hacen sentir ansiosos. A veces escribir un poquito ayuda a que podamos organizar nuestras ideas o hablarlo con otra persona, pero no con otra persona que nos va a decir lo que queremos escuchar, sino con una persona que nos va a escuchar de una forma objetiva y nos va de pronto a responder de una forma no en base a lo que queremos escuchar. Porque a veces por ejemplo yo quiero dejar de beber, pero yo busco consejo en una persona que anda bebiendo. ¿Me entiendes? Te dicen deja el romo pero en el motrador. Mírame como yo estoy. Es importante ser coherentes y saber que tenemos siempre que cuando estamos en situaciones vulnerables de nuestra vida, en situaciones emocionales que tenemos que trabajar, tenemos siempre que buscar ayuda en personas que nos hagan crecer, en personas que realmente sean ejemplos, en personas que realmente tengan una vida por lo menos un poquito estable. Porque como yo voy a pedir, como yo estoy en depresión y le voy a pedir consejo a otra persona en depresión, vamos nosotros, vamos, mejor vamos a motivarnos a los dos a que busquemos ayuda en otra persona que realmente nos dé un consejo de manera objetiva. Y realmente entiendo que que debemos prestarle atención al tema de la dependencia emocional, porque muchas veces estamos dentro de la situación y ni siquiera lo sabemos. Y entender que lo único que necesitas en tu vida eres tú. Lo demás puede ser temporal, puede ser pasajero, puede estar, puede no estar, pero quien debe estar siempre contigo eres tú. Lo demás, bien, es añadidura, excelente el tema o los temas porque tocó también la parte del trabajo y también esto de la dependencia emocional que creo que cada uno le hemos sacado el mayor provecho porque de una u otra forma como que nos impacta así algunos pedacitos del contenido, así que gracias como siempre. Como que no hidraten pero con un sugerito. Exactamente. A Ilanis que con tanta capacidad, con tanto amor, con tanto entrega trata este tema tanto para nosotros como para ustedes que están ahí en su casita y hemos llegado a la parte final del Despertador Digital el día de hoy será mañana donde estaremos de vuelta con cada uno de ustedes feliz resto del día. El Despertador Digital de lunes a viernes a las 7 de la mañana suscríbete a nuestro canal de YouTube Urban TV y activa la campanita.